En este video te voy a demostrar con hechos, cálculos y pruebas ya realizadas de cómo tú vas a poder obtener tu VIP totalmente gratis. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuevas oportunidades, así como las que ya he presentado aquí al canal e incluso aquí hay pruebas de pago de las plataformas que llevamos trabajando. Y también importante, únete a mi canal y grupo de Telegram que los links están en la descripción de este video, en la cual estoy dando muy buenos tips de las páginas que llevamos sacándole el provecho, créeme que no te vas a arrepentir. Bien, 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 comencemos aquí con el VIP. En primer lugar debemos tener en cuenta que el costo del VIP son 70 tokens de pixel. Ahora bien, nosotros como usuarios free to play y con datos recogidos por parte de otros usuarios a través del canal y grupo de Telegram e incluso comprobado por mi persona según la actividad que yo he estado teniendo, se suele estar ganando entre unos 3 a 5 hasta 7 tokens pixel al día y especialmente también dependiendo la actividad que tú le dediques a realizar las tareas. Pero bueno, hagamos cálculo con la cantidad intermedia, especialmente si nosotros lográramos generar un total de 5 pixel al día. Nosotros dividiendo esa cantidad con los 70, que es el costo que tiene, en este caso el más barato de 3 meses. Quiero que veas que un aproximado te estaría tomando entre unos 14 a unos 20 días poder reunir todos los pixel para que tú puedas comprar el VIP y puedas disfrutar de múltiples beneficios que nos otorga, que también te lo voy a demostrar qué tipos de beneficios. Y prácticamente de esta manera ya estarías teniendo tu VIP totalmente gratis. Pero a ver, hay que aclarar algo importante, que no todos los días se va a estar saliendo en 5 pixel exactamente, por eso es variable las ganancias y por eso que te estoy indicando un aproximado de 14 a 20 días, la cual te vas a demorar un aproximado de obtener tu VIP. Pero a ver, tienes una segunda opción y dependiendo los días que tú has estado jugando, logras recolectar una cierta cantidad de tokens pixel, así como yo en mi caso tengo un total de 25, que si nosotros haciendo cuenta con esos 25 tokens para yo comprar el VIP prácticamente, multiplicándolo por un aproximado de un 36%, pues mira, me da el resultado de 25 tokens. Básicamente, lo que yo me estaría ahorrando sería un 36% de costo del VIP, si es que yo lo quisiera comprar en un mismo momento. Y ya no estaré esperando a completar los 70 pixel, porque ten en cuenta que mientras nosotros compramos el VIP, las ganancias en pixel se incrementan mucho más, pero bueno, 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 si no es el método de cómo tú lo quieres obtener con los pixel, también tenemos el segundo método de la cual tú lo puedes obtener free to play, y es básicamente dirigiéndonos dentro de la tienda, en la cual quiero que veas, especialmente quiero que veas cómo es el proceso todo tal cual detalladamente, en la cual lo vamos a poder adquirir con monedas, así es, porque incluso he hecho videos de cómo ustedes pueden incrementar sus monedas, y especialmente está por acá en estos videitos que tú lo puedes observar, y sobre todo que han tenido bastante apoyo, con la cual ya incrementando nosotros nuestras monedas, pues aquí miren la sección donde dice BUY, por acá simplemente buscas el VIP, y especialmente para tú poder adquirir este VIP, debes tener un aproximado de unos 500 puntos de reputación, y mira, dándole un clic en visualizar el costo, aquí suele variar a veces, que en este caso nos piden más de medio millón de moneditas, y con esto ya el VIP será todo tuyo, pero a ver, esto básicamente se completa con las tareas, y eso es únicamente cuando nosotros estamos farmeando a full, aprovechando todas las energías, e incluso los amas que suelen haber, o cualquier evento en la cual nos estén otorgando energía, esos son los puntos claves para nosotros aprovechar, e incrementar esas monedas que nos hacen falta, y claro, conforme nosotros también farmeamos monedas, también nos van a estar dando los pixel de manera gratuita, sí o sí, y garantizado, en la sección de las tareas, y de esa manera también te estarías cubriendo las espaldas, que si tú con las monedas lo compras gratuitamente, pues directamente ya los pixel que tú hayas acumulado, pues lo vas a poder retirar básicamente, ya siendo tus ganancias netas, volviendo a la estrategia, en la cual yo no voy a demorar demasiado tiempo, esperando cumplir los 70 tokens pixel, pues lo que voy a hacer es adquirirlo desde ya, el VIP con esta cantidad que he tenido acumulada en pixel, de manera gratuita, para esto mira el proceso que es muy fácil, te diriges aquí arriba en este botoncito del dashboard, le das un clic y luego en Yes, luego nos desplazamos aquí abajo donde dice Exchange, y aquí vamos a depositar los pixel restantes, que en mi caso son un total de 45, si tú no sabes cómo es el proceso de hacer los depósitos, mi amigo, es muy importante que te mires este videíto hermoso, que también te lo estaré dejando en la descripción de este video, y si me olvido pues ingresa dentro del canal, que también lo encontrarás este video muy corto, en la cual te lo explico, pero muy a detalle, mira, depositamos la cantidad, verificamos un clic, ya nos detecta aquí abajo nuestros 45 tokens de pixel, para esto un clic aquí nuevamente en depositar, máxima cantidad, un clic en submit, ten en cuenta que no tenemos un estimado de fee, que nos estén cobrando, y si nos fijamos en la parte inferior de depósitos, nos aparece aquí enviar depósito, le das un clic en este botoncito, y aquí arriba le das un clic en play no, la cual nos redirecciona dentro del juego, ahora nos dirigimos aquí arriba en la bandeja, en este caso del mensajito, le das un clic, y por acá vas a tener tus 45 pixel, o bueno en mi caso mis 45 pixel, si te fijas aquí mi balance, ya tengo un total de 70 pixel, ahora un clic, máxima cantidad, que en este caso únicamente se puede comprar un VIP de 3 meses, te recuerdo algo importante, que si tú quieres comprar los VIP por 6 meses a por 12 meses, pues básicamente si tú haces cálculo, te sale mucho más barato, o bueno con un muy buen descuento, así que mira un clic en submit, listo, adquirimos nuestro VIP por 3 meses, ahora lo que tú vas a hacer, es aquí abajo abrir tu inventario, quiero que observes, y le das un clic en comer, básicamente como si lo dieras comer como cualquier cosa, lo acercas, observalo muy bien, listo, se acaba de adquirir el VIP por 3 meses, para esto asegúrate de recargar el juego, para evitar algún error, ahora sí, ya siendo VIP, ¿cuáles son las ventajas? en primer lugar, nuestro nombre, si tú te fijas ahí arriba, ya nos aparece de un color tamarindo, o color amarillo bajito, como tú lo quieras ver, eso es la única diferencia, que se te va a distinguir, de los usuarios free to play, también vamos a tener, un espacio extra, aquí abajo en el inventario, también nos va a dar, la ventaja de nosotros, tener aquí, nuestros bookmark, un total de 4, ahora, la otra ventaja amigos, es la más importante, y sobre todo, la que contiene, un gran potencial, es especialmente, aquí, en que se nos va a desbloquear, desde ya, el comercio, el market, en la cual vamos a poder vender, y vamos a poder comprar, tradear también, porque comprando el VIP, nos dan un total, de 1500 puntos, de reputación, y sobre todo, que aparte de eso, ya teniendo 500 puntos, de reputación, por vincular las redes, por completar las misiones, pues tranquilamente, con esto, vamos a poder, hacer lo que se nos pegue en gana, y especialmente, aplicar una buena estrategia, para generar, el doble, hasta el triple, en monedas, y que si tú no me crees amigo, pues estete muy atento, al próximo vídeo, y sobre todo, suscrito, y la otra ventaja, muy importante, que me estaba olvidando, es que aquí en el sauna, nosotros vamos a poder, obtener energía, pasando aquí, a la sección VIP, simplemente dándole un clic, por acá, vas a poder obtener, desde ya el instante, un total de 400 de energía, observa ahí arriba, cómo se incrementó de golpe, y esto, tú vas a poder, reclamarlo, cada 8 horas, según el temporizador aquí, y bueno amigos, cualquier duda, que ustedes tengan, me lo hacen saber, comentando en este vídeo, y también, suscríbanse al canal, y activen la campanita, para que no se pierdan, nuevas, oportunidades, nuevos trucos, nuevos tips, y sobre todo, si tú quieres una ayuda, mucho más rápida, y efectiva, pues también te indico, que te comuniques conmigo, a través del canal, y grupo de telegram, que la pasamos, muy bien, pero a ver, a ver, a ver, si se trata de ganar fácil, y rápido, mi amigo, mírate esos vídeos, que te aparecen ahí, en pantalla, porque cada uno, tiene pruebas de pago, y actualmente, esas páginas, siguen pagando, bastante bien, aprovechalas, pero si no te convence, ninguno de esos, pues ingresa dentro, del canal, y elige tu vídeo favorito, que también, hay pruebas de pago, nos vemos, hasta la próxima.